Bueno, confesé, no tengo tatuaje. En realidad quise hacer el chiste, sí, no te lo puedo mostrar. Javier, Parisi tampoco, mirá. Tiene unos cuantos. Algo. Arrancamos, primero lo que te pregunto es, esa leyenda de que si tenés dos, tenés que tener tres, que siempre tiene que ser impar, es verdad, ¿por qué se instaló, digamos? Creo que es algo que se dice hace mucho eso, pero... Y quedó. Y quedó. Hay gente que lo cree, hay gente que no. Yo pienso que... Que son impares, yo nunca lo había escuchado, que son, que tienen que ser impares, tenés que tener tres. Si tenés dos, tenés tres, no podés tener. Esa es lo que dicen. Igual tiene un lío, ¿no? ¿Cuántos sabés cuántos tenés? Acá se cuenta como dos, en realidad, porque pasa a ser como una manga, un trabajo entero. Ahora, ¿te los hiciste como una manga? ¿Así o fuiste en partes? No, no, esto fue cosas que me fui haciendo con el tiempo, de a poco, con diferentes... Vos sos artista plástico, además de tatuador, con lo cual esto me imagino que es un trabajo extra. Bueno, no es que cualquier tatuaje te harías, te hacés toda una obra. ¿O se considera artista cualquier tatuador? No, no, dentro de lo que es el arte tenés tatuajes simples, como tatuajes muy elaborados, algo más complejo, algo, digamos, interesante. Yo tengo piezas de diferentes artistas muy buenos y cosas que no me arrepiento de ninguno, por suerte. ¿Y empezaste, cuándo empezaste con el primero? Y el primer tatuaje ya me lo hice hace más o menos unos 14, 15 años. Sí, 15 años. ¿Y a tatuar vos? Y a tatuar yo hace, ya van a ser 7, 8 años casi, sí. O sea, primero te fuiste un tatuador y después un tatuador. Claro, claro, tal cual. ¿Y ya eras artista plástico antes de ser tatuador o no? Es decir, pienso que lo del arte se lleva como medio adentro, ¿no? Yo ya de chiquito me gustaba mucho dibujar, me gustaba pintar, hacer cuadros, hasta que un día hice como un clic y dije, quiero dedicarme a esto en serio, y me lo tomé con responsabilidad y, digamos, me metí más de lleno. ¿En tu caso tenés solo las mangas o tenés más tapas? Tengo algunas piernas, algunas espaldas, pero bueno, recién justo estaba charlando con una persona. Hay lugares del cuerpo que por ahí todavía resultan medio chocantes, ¿no? Las manos, el cuello, todo eso, me gusta mantenerlo. ¿Pero es feliz, no? Sí, vos no. Quiero decir, o sea, la sociedad viene avanzando bastante, está bastante más aceptado, pero hay lugares que todavía pueden resultar un poquito chocantes, ¿no? Las manos, por ahí, el cuello. ¿Y si te pasa que te piden que le estatúes ahí? Seguramente, sí, sí, me pasa bastante, pero yo trato de charlar un poquito con la persona y ver si realmente es... Se la va a bancar, te la vas a bancar, te la vas a bancar. Sí, o sí. No, bancar el dolor no, digo, bancar. No, no sé. Vérselo todos los días. Claro, vértelo, que te lo vean. Por eso, si se dedica a eso, seguramente te digo que sí. Si no, lo charlamos un poquito, porque si te arrepentís, es todo un tema. A ver, ¿qué pone en juego una persona cuando va a tatuarse? ¿Qué cosas dice? No sé si existe ya la forma de quitarse un tatuaje cuando se arrepiente. ¿Pone en un juego una decisión que es para siempre? Está el láser hoy en día avanzando como técnica. Incluso al principio no se sacaba bien lo que es el color, por ejemplo. Hoy en día ya la medicina avanzando se puede sacar. Pero, bueno, es todo un tema en lo que es, digamos, uno pone en juego hoy en día. Si trabaja, por ejemplo, se dedica, no te van a tomar en un trabajo o es raro. Y tener las manos, por ejemplo, es todo un tema. ¿Sí sigue siendo? Menos, por suerte. Hoy en día vas por la calle caminando y ya no te miran como antes, digamos, es más común. Sí, sí. En el resto del mundo todavía es más avanzado. Quiero decir, en España, por ejemplo, es muy común que vayas a comer a un lugar o al banco y una persona prolija, por supuesto, tenga tatuajes, pero, digamos, antes se miraba con otra cara, ¿no? Y acá en Argentina está creciendo eso, digamos, es mucho más común ver gente tatuada. Y depende para qué tipo de trabajo seguramente debe ser más fácil o menos fácil. Y lo que muestra en las manos es algo que llama la atención. Quiero decir, yo soy tatuador, por ejemplo, respeto a muchos colegas que tienen muchos tatuajes en las manos, pero yo, por ejemplo, no me los tatuado. El día que yo quiero salir, ponerme una camisa, por ejemplo, de manga larga o lo que sea, o ir a un lugar y no mostrar mis tatuajes, lo puedo hacer. Claro, claro. Vos además intervenís en heladeras, tablas, de todo. Sí, sí, sí. ¿Te piden cosas muy raras? Lo de las heladeras es algo que está gustando bastante. Es algo que empezó con la heladera de mi casa una vez. ¿Qué se hace sobre la heladera? ¿Es como un ploteo o no? No, no, no. Yo pinto con diferentes materiales, con acrílico, digamos, arriba pongo una capa de una laca protectora, digamos. Ay, digo, primero, la heladera viene como viene. La heladera es la clásica que tenemos todos en la casa. La compras y salas así, la llevas a tu casa, vos le pones primero un algo, un material, y ahí empezás a pintar. Me fijo qué quiere la persona. Por ahí un diseño oriental, puede ser con dragones. Es loco, ¿no? Quiero decir, en una heladera, en una casa, en una... Queda bien. Ahí estamos viendo imágenes. Ajá. ¿Y las gentes enganchas son los más jóvenes los que se enganchan siempre con este tipo de pedidos? Son los más jóvenes, pero está creciendo, digamos, lo que es el rango de edades, por suerte. Sí, eso son pinturas. Eso son pinturas en acrílico, algo abstracto, cosas orientales, ave fénix, peces hoy, que es algo muy... ¿Qué es lo más loco? ¿No que te mandaron, o sea, el aparato que te mandaron pintar, que vos decís, ¿esto querés hacerle? No, he hecho algunas notebooks, tapas de notebook por ahí, heladeras, pero muebles de la casa, la heladera creo que es lo que más va, porque es algo que es muy vistoso, queda en la cocina, puede combinar con el resto de lo que es la casa. Volviendo al tatuaje, ¿cuánto sale hoy un tatuaje estándar? No sé, me imagino que debe ser, depende del trabajo, depende del tamaño, el tatuaje depende del lugar, probablemente hay lugares más difíciles que otros del cuerpo para hacerlo, probablemente más dolorosos, sí. Hay lugares más dolorosos, me decís, por ejemplo, ¿me hago algo chiquitito acá en la mano, me va a oler? No, ¿me hago algo en la costilla, me va a oler? Sí, digamos, hay lugares mucho más sensibles del cuerpo que naturalmente duelen. Pero bueno. Y si le recomendás, por ejemplo, a Nuria, que no tiene ningún tatuaje. Es virgen. Entonces decís, Nuria, tiene todo para tatuar. Acá, de empezar acá porque es una zona que no te va, ni te va a doler, ni te va a invadir. No, creo que si me haría venir en la mano, me podría hacer acá también uno. ¿Te está diciendo? No, no, en la mano quiero decir cuando me refiero a algo grande. Ah, una cosita. Yo tatúo con mucho criterio y con la persona, digamos. En el caso de ella, debería ser algo delicado, femenino, una cosita estética, ¿no? Que no modifique lo que es la persona. Claro. Un tatuaje te puede modificar, quiero decir. Usted haces algo grande y ya pasás a ser, digamos, estéticamente otra cosa. En cambio, a la vista ya. Claro, tal cual. Que acompaña a la persona. Una cosita chiquitita, delicado, femenino, va a seguir siendo ella perfecto y va a quedar bien. Me quedé con el precio. ¿Cuánto sale hoy tatuarse? El precio varía muchas veces. Hay artistas que cobran por hora de trabajo, por sesión, como para cosas grandes, y hay artistas que te dicen, ¿te querés hacer esto? No sé. Te sale tanto. X, claro. Sí tenés un mínimo, según lo clásico típico de galerías, de locales, que es una cosita chiquita, por ahí está entre los 100, 150, 200 pesos, algo muy chiquitito. Y algo grande, que podés hasta incluso invertir, no sé, 4.000, 5.000 pesos en una espalda entera. Javier, a ver, hay lugares y lugares para ir. Ustedes, los artistas, ustedes, los tatuadores, tienen lugar que decir, mirá, no vayas ahí, no me los nombres, no te estoy pidiendo que me los nombres, pero sí, ahí debe haber algunos más respetados que otros, debe haber ya todo, porque ya se ha hecho una suerte de industria con esto. Seguro, seguro. Hay muchos nombres. Acá, por suerte, en Argentina, tenemos un gran nivel de tatuajes. Hay muy buen nivel de tatuajes en lo que es el resto del mundo. Yo no te diría, no vayas a este lugar. Lo que sí, les recomiendo a la gente que a la hora de hacerse un tatú, investigue bien, más que, o sea, por el tema de la estética del artista, sino por el tema de la bioseguridad. Vos estás trabajando con sangre, tenés que estar seguro del material, sea todo descartable. Eso es lo importante. ¿El mercado en qué porcentaje sigue siendo seguro? Digo, dentro del 100% de lugares donde hay posibilidades de tatuación. Yo creo que, mirá, es por suerte hoy en día, se lo toma con mucha responsabilidad. Acá es raro que una persona que se dedique al tatuaje, digamos, en un comercio, en un local, profesionalmente, no tengo alguien que tatúa en la casa por experimentar, pero alguien que tatúa profesionalmente, toma todos los recaudos, digamos. Sí, me da la sensación como que eso se respeta mucho entre los tatuadores, ¿no? Como que... No te mandes una macana porque... Claro, como que enseguida son... No, 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 no sé si se... No sé qué si... Autocontrol, no. Como que ya se respetan ciertas pautas, como que ha sido, en principio fue una suerte de culto, después se fue masificando. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es respetado el ambiente entre nosotros, pero todos trabajamos con responsabilidad. Yo creo que hablo un poco por todo del mundo del tatú acá en Argentina, se toma con bastante responsabilidad, bastante responsabilidad. ¿Hay métodos como para hacer que duela menos o sigue doliendo lo mismo el que se tatuaba? Hace 15 años me están dando ganas. Hace 15 años... Está pensando, está pensando, está pensando un poquito. Está pensando un poquito. Mirá, hay productos que se utilizan, pero para un tatuaje grande. Ahí certifico lo que te estoy diciendo, que algo chiquito, cuando ya te querés acordar, ya está terminado. Un tatuaje en la mano puede llevarte menos de 10 minutos. Un tatuaje grande, hay varios sistemas, se puede aplicar lo que es la lidocaina, por ejemplo, pero eso sirve para una vez que vos ya hiciste la línea. Si yo te pongo lidocaina sobre la piel y te hago un tatuaje, es lo mismo que nada. Sí. O sea, porque yo tiro la línea y entra por el tejido abierto. ¿Entendés? Eso ayuda un poquito, pero no es como pensar. Anestéciame. Y escúchame, para ir redondeando, ¿alguna vez le dijiste, no, la verdad yo no, ando a otro lado, esto no lo quiero hacer, ¿se puede dar eso? Yo tatué con mucha responsabilidad para encontrarte el día de mañana y decirte, ah, mirá, te hiciste qué bueno no hacerte algo, qué sé yo, cosas que puedan llegar a ser muy agresivas. Yo la verdad que no lo hago por la plata, también es una pasión para mí, puedo decir que no tranquilamente. Digamos, no sé, no se me dio un ejemplo, pero algo que pueda ser, qué sé yo, una esvástica, por decir, algo agresivo, yo no te lo hago. Me preferís no hacerlo. Porque soy responsable de eso. ¿Qué es lo que más te piden? Y hoy en día, está, a mí por suerte me gusta la oriental, que son gays, samurái, flores, eso es lo que yo más hago, pero... Te piden muchas cosas personales, por ejemplo, iniciales, los hijos, la mujer, la madre, eso es lo interesante. Hoy en día está muy bueno que el tatuaje tenga un significado para la persona, que no sea algo estético solamente. Yo trato de convencer a la persona de llegar juntos a un acuerdo de que signifique algo, porque de esta manera es mucho más probable que vos no te aburras de eso y lo lleves con un sentimiento de por vida. Una más de mi parte, ¿qué crees como tatuador que busca a alguien cuando se tatúa más allá de lo estético? La otra vez me pasó ver en la fila de un banco más allá de que, digo, todavía hay casos que te llaman la atención, tal vez puedo mirar tus brazos y decir, ah, qué buen tatuaje, pero ya estoy más acostumbrada a ver eso. La otra vez vi a una chica que estaba tatuada, entera los nudillos de las manos, los tobillos, la espalda, los brazos, inclusive una parte del pecho se le veía por la musculosa que tenía tatuada también. Yo imaginé el dolor nada más cuando la vi. Dije, ¿qué busca esa persona que necesita de algún modo tatuarse tanto y exponiendo, digo, partes en las que, obviamente, ni pensar el dolor que te puede provocar? Seguramente se dedique a algo relacionado a eso. Yo, por estar en este mundo, sé que hay gente que está completamente tatuada de pieza a cabeza, como vos decís, pero tiene algo que ver, porque esa persona, evidentemente, no puede hacer otras cosas, digamos, tan tatuada. Está bien, pero digo, ¿tiene que ver en algo con lo que uno intenta mostrar de uno, con guardarse y como una vestimenta permanente? Sería ya un tema personal eso, porque es muy amplio el tema. Hay gente que se tatúa para uno mismo y hay gente que se tatúa, lamentablemente, como para decir, mirá, me hice un tatuaje y no saben lo que se está haciendo. He mandado gente a la casa, yo, así como suena, directamente en el local, que viene y me dice, me quiero hacer algo, pero bueno, no sé qué. Claro. Pensalo bien. Y vení. Y volvé. Porque no es una remera que si no te gusta te la vas a sacar. ¿Entendés? Pénsalo bien, diez veces y volvé. Claro. Es así como me parece que debe ser. Bueno, Nuria va a pensar que se va a tatuar. Susana Reynoso también la voy a llevar para ese lado. ¿Estás tatuada, Susana? ¿Estás tatuada, Susana? Una biblioteca tiene puesta acá atrás. Un libro. Susana se anima. Así que si Nuria se anima, Javier acá se ofrece, hacemos negocio y enseguida, enseguida volvemos. Van a 3.0. Javier, gracias. No me gustes. No me gustes. No me gustes. Gracias por ver el video.